Con el fin de generar entornos seguros en los colegios de Villavicencio, las autoridades iniciaron operativos en busca de proteger y dar seguimiento a los estudiantes de la capital del Meta. Esta estrategia busca cumplir con objetivos como realizar operativos y acciones de vigilancia y control en las zonas de acceso a los colegios, consiguiendo que cada niño y niña salga y llegue a salvo de su jornada escolar. Lamentablemente, el sector en el que se encuentra ubicado el colegio es un poco pesado en cuanto a seguridad. Necesitamos el apoyo de la policía. Hay días en que ellos amablemente se presentan al ingreso, a la salida, se siente uno más seguro dentro del barrio. Sin embargo, hay días en los que no están y los chicos nos manifiestan que sí se necesita el acompañamiento. Bueno, la alcaldía de Villavicencio junto con la policía municipal ha venido acompañándonos en este sentido de dar unas charlas, unas sensibilizaciones a nuestros estudiantes en cuanto al entorno seguro. La policía nos ha venido acompañando a la entrada y salida del colegio casi que todos los días. Sin embargo, nos falta más presencia. Este sector es un poco difícil y nuestros niños están siendo vulnerados por delincuentes que acechan la institución. Sin embargo, esta estrategia no busca solo proteger a estudiantes, sino que también plantea brindar tranquilidad a padres y profesores. Evidenciamos toda aquella problemática que se nos están presentando a la salida de los colegios. Entonces hemos tomado un plan con la Secretaría de Gobierno de hacer acompañamiento a la salida y a la entrada de los colegios de Villavicencio. La seguridad es un tema de gran relevancia en Villavicencio, por lo que las acciones que se tomen para favorecerla generan un gran impacto en la ciudad. Los estudiantes de Villavicencio venían siendo víctimas de la delincuencia, por lo que brindar entornos seguros se convierte en una acción efectiva para reducir estas afectaciones. Ahora se espera que se replique esta estrategia por toda la ciudad, buscando llevar seguridad a cada rincón de la capital del Meta. Desde Villavicencio para Enlace 13, Sergio Guevara.